Buenos días, voy a comenzar la presentación. Muchísimas gracias por venir ante todo y espero no aburriros mucho. Me llamo Julia, vengo de Telefónica, llevo cinco años trabajando en Telefónica con Chema Alonso, he estado tres de ellos trabajando en Eleven Paths, en la parte de seguridad como desarrolladora, y ahora llevo dos años trabajando en el proyecto de Aura, llevando el equipo de Data Science dentro de Cognitive. Para esta charla que he llamado una puerta al Machine Learning en Azure, la verdad que quería hacerla porque quiero invitaros a todos a entrar en este mundo dentro de lo que se puede, porque creo que permite resolver unos problemas muy importantes con relativamente pocos conocimientos dentro de lo que cabe. Comenzaré enseñándose un vídeo de qué hacer con Machine Learning porque creo que es muy importante. Lo primero aclarar hasta dónde se puede llegar y los problemas que nos vamos a encontrar en medio. No, 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 no. Asiatic friend, I'm going to buy you the palapa of your life. We will have 12 posts, braided palm leaves. You'll never feel exposed again. I'm gonna be rich. Fuck you, Guilfoyle. Do pizza. Yes, do pizza. Yeah. Do pizza. Pizza. Not hot dog. Wait, what the fuck? Eh? ¿That es? ¿It solo hace hot dogs? No, y a no hot dog. Give me that. Give me that. Jin Yang. Motherfuck. I gave you the ability to spin gold. Instead, you spun pubic hair with shit in it and gravel and corn. Hold on. Hold on. Jin Yang actually put together a pretty good classifier. You know, I mean, the core tech is valid. Vale, perfecto. Una vez que sabemos más o menos hasta dónde podemos llegar con Machine Learning, me gustaría resolver la pregunta de cómo hacer Machine Learning. Para ello, a lo mejor me llamáis un poco mentirosa con lo que os decía anteriormente, pero se necesitan unos cuantos conocimientos, sobre todo de la parte analítica, de matemáticas, de desarrollo, que la verdad no todo el mundo se tiene al salir, por ejemplo, de bachillerato o lo que corresponda. Al mismo tiempo, se necesita infraestructura, conocer lenguajes de programación, como puede ser Python, Scala o cualquier otro para desarrollar programas o software de este tipo. Y al mismo tiempo, mucho personal, porque al final se necesita un trabajo bastante cansado, por así decir. Por tanto, es un poco contradictorio con lo que decía anteriormente, pero para eso os voy a ofrecer, os quiero presentar algunas de las herramientas que tiene Microsoft Azure, que te permite evitar esa parte de conocimiento dentro de lo que cabe. Las herramientas ya te dan soporte el propio sistema y al mismo tiempo podría llegar a hacerlo una única persona, conociendo por supuesto algunos conceptos básicos que es necesario para llevar a cabo estos problemas. Una vez que sabemos esta primera introducción, empezamos con los conceptos iniciales, por si alguien de la sala no los conocía anteriormente. Inteligencia artificial. Habréis oído bastante sobre ello, pero al final no deja de ser el aportar inteligencia a las máquinas para que sean capaces de tomar decisiones como las tomamos los humanos. Para eso es necesario capturar los datos, se evalúan las condiciones en este mismo momento y se toma la decisión. Como veis, este brazo robótico, en realidad, si consideramos que únicamente lo que hace es hacer los propios movimientos, no es inteligencia artificial porque no está tomando las decisiones, es básicamente para lo que está hecho. Sin embargo, si por ejemplo este brazo decidiera o fuera capaz de predecir en qué momento se va a estropear uno de sus componentes, ya sea por la fuerza o por unas métricas que se puedan sacar a partir de ello, entonces se podría considerar inteligencia artificial. ¿Cómo aprenden estas máquinas? Pues en este momento entra en juego Machine Learning. Este es el software que es capaz de resolver estos problemas de inteligencia artificial. Los programas anteriormente o los que no serían Machine Learning serían unos que se pueden decir basados en reglas, es decir, que alguien que programa define esas reglas y las programa como tal, es decir, que tienes que introducir esas reglas además de la propia entrada al sistema y eso es lo que te da la salida. Sin embargo, Machine Learning, o sea, lo que evoluciona es el hecho de no tener que definir esas reglas, sino que aportándole esa salida también es capaz de extraer las reglas necesarias para este problema. Entonces, como ya estáis viendo, es muy necesario el proporcionarle bastante cantidad de datos de salida para que sea capaz de extraer esos patrones para hacer este programa. Dentro de Machine Learning habría otra evolución, que sería no la primera, que serían los casos más asequibles, por lo menos, en las que tú le proporcionas la entrada y la salida. Además, la persona es la que configura un poco los parámetros y las características que se quieren escoger para el modelo. El modelo se crea, por así decir, a partir de ese entrenamiento y se saca un resultado o un modelo predictivo. En el caso de Deep Learning, al final no se necesita ni la persona para decirle qué parámetros o características son las óptimas para este caso, sino que incluso con los datos que le estás proporcionando es capaz de mirar cuáles son los parámetros óptimos para este problema y, por tanto, ya haría, o sea, necesitaría menos la ayuda de una persona para sacar este modelo. ¿Qué son los datos? Bueno, también habréis oído este concepto muchas veces, pero esto es lo que llamaríamos Big Data, que es al final trabajar con una cantidad inmensa de datos. Normalmente se hablan de las cinco Vs, que sería el volumen, esta cantidad inmensa de datos que podemos generar actualmente comparado con todos los años anteriores, la velocidad, porque al final se van quedando obsoletos a lo largo de los días ya incluso y es necesario que se procese cada día. Por otra parte, la variedad, porque ahora ya tenemos fuentes de muchos sitios, o sea, cogemos datos de muchas fuentes y, por tanto, hay que saber tratar esos datos tanto estructurados como no estructurados. Luego, la veracidad, es decir, hay que ver que los datos son correctos, que no tienen muchos campos que están vacíos o cosas que a lo mejor no nos sirven para nada porque la calidad del dato no es lo que esperábamos. Y, por último, el valor. Es necesario saber si de verdad te interesan esos datos, si saca algún valor para tu compañía, por ejemplo, o si de verdad queremos hacerlo, porque es que a lo mejor esa fuente sinceramente no nos sirve para nada. Y aquí os traigo una cita que me gustaría enseñaros, que dice, la preparación de datos suele ser la tarea más sencilla y entretenida. Bueno, esta cita fue dicha por ningún ingeniero nunca, porque la verdad lo que os quería decir son algunas dificultades del Big Data, sobre todo es esa preparación de datos, que una vez que se obtienen los datos y es capaz de almacenarlos, hay que tratarlos, hay que preprocesarlos. Luego, además, cómo los vamos a tratar, ya no el limpiarlos, que sería ese preprocesamiento, sino el sacar valor sobre esos datos, que sería un poco más la labor de los insights o el propio modelo. Y luego la análisis y visualización de los resultados, para ver de verdad si está funcionando bien el modelo o si hay que rehacerlo por completo. ¿Cómo se trabaja con Big Data? Aquí hay dos campos que me gustaría mencionar, Data Science y NLP. Data Science, al final, es el campo multidisciplinar que lo que hace es el desarrollar programas o software que es capaz de enfrentarse a estos problemas de inteligencia artificial o Machine Learning. En este caso, van a entrar en juego muchos conceptos o conocimientos de estadística, matemáticas, informática, Big Data en general. Y por otra parte, NLP, que es lo mismo que Natural Language Processing, que lo que se encarga es de entender las frases de los usuarios, tal cual las diríamos, y de sacar el significado que está intentando decir el usuario. Lo veremos más adelante con las herramientas. Una vez que ya sabemos estos conocimientos básicos, vamos a empezar con la ruta o los pasos que habría que seguir para cualquier proyecto. Da igual, o sea, de Machine Learning, pero da igual la temática que sea. Me gustaría que tuvierais claros los cinco pasos. En realidad no son solo cinco, cada uno se puede desgranar en tareas más pequeñas, pero básicamente es el flujo que siguen todos los programas. En primer lugar, se obtienen los datos, ya sean por fuentes externas o porque las tienes en tu propio sistema. Se cargan, se preprocesan los datos. Esta parte de preprocesado es la que os comentaba, de a lo mejor quitar filas que tienen muchos campos vacíos y por tanto no nos va a aportar nada, o incluso columnas que nos interesan porque da la misma información que otra columna que tengas en la propia base de datos y por tanto no te va a aportar más información y va a tardar más en procesarse ese modelo. Eso va ligado a la extracción de características, es elegir los campos o columnas, por así decir, que mejor nos vienen para nuestro problema. Esta parte de extracción de características en el proceso tradicional de Machine Learning tendríamos que hacerlas nosotros, sobre todo viendo un poco, bueno, hay herramientas o modelos para hacerlo, sin embargo, es más manual o se necesita la ayuda de una persona. Esto en Deep Learning se podría quitar porque lo haría directamente el propio modelo que se encargaría de elegir la configuración óptima, bueno, los parámetros óptimos. Una vez hecho eso, se selecciona el modelo que queremos utilizar. Aquí no voy a entrar en detalle de qué tipos de modelos hay, pero bueno, habréis oído de clasificación, regresión, luego hay algunos de, bueno, la parte de árboles, hay una gran variedad de tipos que ya hay más documentación en otros sitios, de hecho, en la documentación de Microsoft, la verdad que está bastante bien explicado para cada problema qué modelo sería correcto elegir. Pero en cualquier caso, podríamos llegar a probar todos y el que mejor resultado nos da sería el que nos quedaríamos para este problema. Y por último, entrenarlo. Digo por último porque una vez que está el modelo, se tendría que ejecutar para llegar a sacar el modelo predictivo, sin embargo, dentro de esta caja estaría tanto la parte de entrenamiento como la de evaluación. No nos sirve de nada entrenarlo si no sabemos cómo está funcionando. Entonces, una vez que se entrena, se ejecutaría los datos, o sea, el proceso o el modelo sobre otros datos nuevos que el sistema no ha visto y podríamos ver si ha dado buenos resultados o malos. ¿Qué va a pasar con esto? Que en el momento en que él diga que hay malos resultados, tendríamos que volver a elegir las características óptimas para este caso, así como el modelo si no hemos elegido el modelo óptimo para este problema. Una vez que hemos seguido todo el flujo, ya podríamos decir que tenemos un modelo Machine Learning. Una vez que ya sabemos el flujo completamente, os voy a introducir algunos elementos o componentes que tiene Microsoft Azure que pueden ayudarnos a esta tarea para no tener que conocer toda la parte de conocimiento de matemáticas, informática, analítica, etc. Supongamos que queremos hacer un proyecto poco ambicioso, muy facilito. Por ejemplo, queremos hacer un asistente virtual inteligente. Entonces, lo primero que necesitamos para ello es entender lo que nos está diciendo el usuario, es decir, dialogar. Para ello, hablamos de Cognitive NLP Solution por la parte del lenguaje natural y por tanto, ¿qué necesitamos saber? Como hemos dicho, el diálogo y por tanto entra en juego QnA Maker. Ya entrando en detalle de la herramienta, es una herramienta más bien de pregunta-respuesta. Es decir, tú defines una base de datos de conocimiento o Knowledge Base, que lo veréis escrito en algún sitio, que lo que dice es, ante esta pregunta te respondo esto. No hace más que el hecho de sí que intentar inferir qué pregunta me estás haciendo. Es decir, no necesitas tener en la base de datos las preguntas exactas que va a hacer el usuario. Voy a intentar inferir cuál se parece más, pero cuantas más tengas mejor va a aprender. Entonces, QnA Maker proporciona dos componentes. La de creación de esa base de datos de conocimiento, actualizarla, entrenarla y publicarla. Una vez que está publicada, ya es accesible vía API REST o incluso vía web, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Todas las herramientas que os voy a contar se pueden, al final se publican y se pueden acceder vía API, incluso la creación de las bases de datos. Sin embargo, os voy a enseñar la parte más de interfaz, que no requeriría nada de programación para ello. El segundo componente, al final, no deja de ser lo que utilizaríamos para cada frase que diga el usuario en tiempo real. Es decir, pregunta y responde. Empezamos. Para crear un proyecto de QnA Maker. Crearíamos un servicio como tal, que al final son las condiciones, este cuenta te lo introduce, le daríamos a crear. A continuación, seguimos con la segunda parte, que es configurar ese servicio. Aquí pondríamos los detalles, desde el nombre, la cuenta, la suscripción, porque al final puedes, o bien gratuita durante un periodo, o si no, ya de pago. O sea, que dependerá de las peticiones que hagas a las APIs. Aquí eliges el plan que más te interesa. Una vez creado, ya comenzamos a crear lo que es la base de datos, que son nuestros datos como tal. Entonces, como veis arriba, estaría el paso 1, que sería la creación del servicio, y en el paso 2 ya elegimos el directorio, el nombre de la suscripción, etc. Y aquí ya se habría creado una base de datos que, como veis, está vacía. Entonces, queremos empezar a meter elementos en la base de datos. Vais a ver aquí, bueno, en lo de add, q, n, a, p, ir, que al final es el elegir esos pares de pregunta-respuesta que queremos introducir. Entonces, vamos a comenzar a rellenarla. Y en este caso, hemos empezado con simplemente un saludo. Si me dice hola o buenas, ya que se pueden poner alternativas en las frases, siempre respóndeme hola en que puedo ayudarle. Vamos a probar esto. Una vez que, o sea, si hemos introducido ya los elementos de la base de datos, podríamos dar a guardar y entrenar, y ya podríamos llegar a probarlo. Para ello, como hemos dicho, la guardamos, entrenamos y probamos, y este es un ejemplo. Te dice hola, y te contesta hola en que puedo ayudarte. Como veis, en la parte de la izquierda se puede ver lo que es la interacción directamente con la herramienta, y luego a la derecha te da un poco más los detalles del porcentaje que ha dado, o sea, con las preguntas que tienes guardadas en tu base de datos. Porque si yo no hubiera dicho hola, hubiese puesto hola sin H, por ejemplo, pues seguramente la puntuación o el score que le ha asignado es algo menor, porque no es una coincidencia exacta. Ahora, por ejemplo, si probamos cómo estás, no lo hemos entrenado para ello. Por tanto, me dice que no hay ningún matcheo que se haya encontrado en la base de datos. ¿Qué hacemos con esto? Queremos mejorarlo, ¿no? Queremos completar el resto de respuestas, y por tanto, ante este cómo estás, a la derecha podríamos poner aquí la respuesta que querríamos que le diese. En este caso, escribimos perfectamente Ito, y si lo veis en la parte izquierda, ya le daría la respuesta correctamente. Otros ejemplos. Dice, cuéntame un chiste. Dice, ¿qué tiene Darth Vader en su congelador? Dice, lado oscuro. Otros casos. ¿Cuántos años tienes? Dice, entenderás que no te responda, ¿verdad? Bueno, como veis, estos son más ejemplos que a medida que vas añadiendo la base de datos, pues te puede ir respondiendo con ellos, ¿vale? Sin embargo, podríamos querer, o meter a la derecha, cuando ya ha resuelto algunas cosas, querríamos meter preguntas alternativas. Sin embargo, si hacemos la parte de la derecha como respuestas alternativas, en realidad se va a quedar con la última. Entonces, si lo veis en la izquierda, como he dicho, cuando hemos metido, ¿cuántos me he echas? La última, al final, lo que le responde a la izquierda es cuántas me he echas. Si vemos cómo se ha quedado esto en la base de datos, a lo mejor queda un poco confuso, porque anteriormente estaba la de ¿cuántos años tienes? que veis aquí, pero está con las interrogaciones. Entonces, sigue respondiendo, entenderás que no te responda, ¿verdad? Sin embargo, como arriba lo hemos metido sin las interrogaciones, lo ha considerado como otra pregunta distinta a la que le ha asociado la respuesta de ¿cuántos me he echas? Y por último, un ejemplo que nos gustaría que resolvieses, manda un chiste por email a prueba.hotmail.com y dice, tienes una fantástica aplicación de Outlook para enviarlo. ¿Qué pasa con esto? Al final, es una pregunta y respuesta genérica para todos los usuarios. No extrae información más que el hecho de que esa pregunta tiene una respuesta asociada. Por tanto, aquí vemos una limitación que para nuestro asistente virtual se nos ha quedado corto. ¿Qué vamos a utilizar para ello? Vamos a utilizar LUIS o Language Understanding, es LUIS en las siglas, ¿vale? que lo que necesitamos que aporte es una comprensión semántica de la frase. En este caso, bueno, LUIS es una herramienta en la que lleva a cabo, extrae información de la frase a nivel semántico y con eso puedes hacer algo con su propio significado. Tres conceptos muy importantes para LUIS son los intents, que serían las acciones, es decir, si digo, quiero volar a Ámsterdam, pues el hecho de volar sería la acción que sería el intent en este caso. Las uterances son las frases que le asignas a cada uno de estos intents, es decir, quiero volar a Ámsterdam, quiero volar a París, me gustaría ir a Francia, todas esas al final el intent es el mismo pero son distintas variantes para el mismo intent. Y luego las entidades, las entidades serían como los complementos, en este caso de quiero volar a África, pues África sería un complemento, es decir, son cosas que aportan significado a lo que está queriendo hacer el usuario pero no es la acción como tal, sino que aporta más información. Pues una vez hecho esto, igual vamos a intentar crear un servicio, que serían los mismos pasos que en el otro caso, y a continuación nos enfrentamos a esta interfaz. Tenemos a la mano izquierda la posibilidad de declarar intents, entidades, y luego el mejorar el rendimiento de nuestra aplicación. Respecto a las entidades, queremos crear una nueva entidad, entonces presionaríamos en el botón que está ahora seleccionado de Create New Entity, dentro de las opciones de Entities, y vamos a ver los tipos de entidades que hay. Están o bien las entidades personalizadas o las precargadas, por así decir, o preconstruidas, que son las que veremos a continuación. Estas preconstruidas son las que ya están definidas por Microsoft y podrías llegar a usar sin tener que definir ni una expresión regular, ni cómo extraer esa entidad. En este caso tenemos números, temperatura, dimensión, hay unos cuantos ejemplos. En este caso, daos cuenta que está fijada ya la parte de números. Lo vamos a marcar porque nos interesa que los extraigan. Aquí hay más ejemplos, fechas, números de teléfono. Como veis, tiene ciertas limitaciones porque no detecta cualquiera. Y luego keyphrase, que al final son palabras importantes de la frase que querríamos que extrajera. Pero de momento no nos interesa para lo que queremos hacer. Y luego ya estarían las personalizadas. Estas personalizadas las tenemos que hacer completamente nosotros y existen distintos tipos también. Están las entidades simples, las entidades jerárquicas, que sería, tú tienes una entidad genérica, que veremos ahora un ejemplo, pero que puedes definir como los hijos de esa entidad jerárquica. Luego compuesta, listas, expresiones regulares o patrones. Un ejemplo de la jerárquica, por ejemplo, si queremos hablar de cosas favoritas para nuestro asistente, pues tendrá como favorito un nombre de entidad, como se quiera, y luego tendrá canciones y películas. Luego, en este caso es una lista, bueno, hemos dicho comida, o bueno, debería estar en inglés, en la que, por ejemplo, se dice que pasta va a tener como sinónimos macarrones y espaguetis y postre, tarte y bizcocho. Pasta es una entidad y postre es una entidad, pero ambas de tipo comida. Luego, una expresión regular. Por ejemplo, si queremos dar de alta los e-mails que ya hemos visto anteriormente que nos interesaban, podemos poner ahí la expresión regular que queramos para extraer las entidades, o sea, los e-mails y por tanto podríamos declararla. Y con esto ya habremos elegido, por ejemplo, las entidades que nos interesan para nuestro proyecto. A continuación vamos a crear los intents, es decir, tenemos que declarar qué intenciones o qué acciones queremos entender del usuario, porque al final Luis está muy centrado en los dominios que nos interesan y por tanto no somos capaces de entender absolutamente todo, solo lo de los dominios que corresponden. ¿Qué va a pasar con respecto a esto? Que si no entendemos este dominio, lo que debería irse o estos intents debería irse al intendenon, que ese debería aparecer siempre. Esto también tendremos que entrenarlo, pero la idea es que si no es algo de los que te interesan, se vaya por ese flujo y sepas que le puedes decir al usuario, no te he entendido o lo siento, estoy aprendiendo o como deseemos. Entonces, en este caso, hemos creado el intent de preguntar por la edad, película favorita, canción favorita, cántame una canción, cuéntame un chiste, que serían un poco como los ejemplos que veíamos anteriormente. Vamos a crear un nuevo intent. En este caso, hemos dicho que queríamos resolver el entender que el usuario quiere mandar un email y poder llevarlo a cabo. Creamos el intent de send email y ya veréis que aquí está creado el propio intent. Sin embargo, no vale un intent si no está entrenado con las uterances o las frases que queremos meter. Entonces, empezaríamos a meter ahí frases que se van a ver más abajo. Es decir, lo que escribimos, por ejemplo, arriba es manda un correo a test.a.outlook.com y lo que él va a mapear es, manda, ve que el un es un número, que es una de las prevalentities que habíamos configurado. Por tanto, ya lo etiqueta como número y correo a email. Y ahí va a coger todos los emails que cumplan la expresión regular que habíamos definido anteriormente. Pues ahí es un ejemplo, pero la idea es ir metiendo todas las posibles. Una vez que ya hemos metido intent de entidades, podríamos entrenar, podríamos probarlo. Sin embargo, queremos mirar antes de eso cómo mejorar el rendimiento. Un ejemplo de ello es creando patrones. Es decir, le podemos especificar que un intent concreto, como veis a continuación, un intent concreto, que en este caso es el de cantar una canción, por ejemplo, va a seguir una estructura de canta una y luego la entidad canción. Entonces, eso a continuación, cuando lo probemos, podemos ver que va a extraer ese patrón y por tanto es más fácil que entienda que es el intent de cantar una canción. Por otra parte, se pueden crear phraselists. En este caso, phraselists es básicamente como un conjunto que lo que va a hacer es que utilice la palabra Juan, como se ha dicho Ignacio, como se ha dicho Marta, cualquier cosa. O sea, le da igual cuál de esos ejemplos sea. No tienes por qué entrenarle con cada una de las palabras, sino que la idea es que coja cualquiera de ellos con una lista cerrada. Y por tanto, ya le podemos dar a entrenar en este caso. O sea, como decíamos ahí, podríamos entrenar, que en este caso ya está entrenado, y lo vamos a probar. Entonces, si veis a la derecha, ya le hemos podido decir hola. Como en este caso no lo habíamos entrenado como un intent de saludos, pues ha dicho non, que sería el caso que queríamos para los intent no entrenados. Luego, por otra parte, canción a secas, tampoco lo tiene, pero si yo le digo canta una canción, va a detectar que es el intent de... Bueno, a todo esto, canción no lo ha detectado porque además tenemos dos intents en los cuales van a competir bastante, porque teníamos canta una canción y cuál es tu canción favorita. Por tanto, no tiene muy claro que siempre que aparezca canción se tiene que ir a un sitio concreto. Y luego ya, canta una canción, sí que es expresamente, este cumple este patrón y por tanto, veis que aquí pone, bueno, más o menos lo veis, que pone el patrón que ha extraído, que es el de SingSong que hemos dicho anteriormente. Y luego las entidades que ha extraído, una como número y canción como entidad de Favorite Song. Otro ejemplo es, bueno, cuál es tu libro favorito. En este caso lo ha detectado como edad, o sea, que estás preguntando por la edad y eso es incorrecto, por tanto, queremos mejorar nuestra base de datos, por así decir. Por tanto, podríamos venir aquí y elegir que este es un caso de Non, porque en realidad no hemos entrenado para el libro favorito, solamente para películas y canciones favoritas. Una vez que está hecho eso, como veis, ya lo está asignando el intent de Non. Y por tanto, se habría mejorado porque ya ha aprendido esa parte nueva. Más ejemplos, quiero comer macarrones. Hemos dicho que macarrones era comida, pues lo ha detectado en este caso como la entidad de comida, ¿vale? ¿Cuál es tu coche favorito? Son más ejemplos que tampoco lo ha entendido, entonces directamente le dice que no. Y ahora, el caso anterior que QNA no era capaz de resolver, el de mandar un chiste por email a prueba tal, como veis, ha extraído el número y aquí ha extraído el email, por tanto, ya podemos hacer algo con ese email y además le ha dicho que el intent es mandar un email. ¿Qué pasa con esto? Que ahora ya nos hemos quedado en una situación en la que, vale, entendemos lo que quiere decir el usuario, pero no hacemos nada con ello. Entonces, para eso se necesita ya el gestor de acciones o el que va a hacer algo con ello porque si no, básicamente nos quedamos igual. Para ello, os quiero mencionar una herramienta, pero que no voy a entrar muy en detalle, simplemente que sepáis que existe y que es bastante útil para estos problemas, pero básicamente es el Bot Service. Y lo que hace justamente es eso, es resolver problemas juntando todos los componentes que hacen falta para el problema final. En este caso, sí que hay que desarrollarlo, o bien con .net o Node, y seguramente aparecerán más lenguajes en los que programarlo, pero básicamente lo que necesita es un diseño de cómo va a ser la arquitectura, luego construirse, probarlo para ver si está yendo bien, se publica, se conectan todos los elementos, o sea, se hace la integración final, y por último, se evalúa. Y ya entrando un poco más en detalle, imaginaos que queremos resolver algo ya un poco más inteligente, no solamente entenderlo, sino que queremos sacar lo que llamamos insights o un poco de inferencia de conocimiento de los datos del usuario. En este caso, entra en juego Azure Machine Learning Studio, que de nuevo es una herramienta para resolver problemas de software. Siempre parte de una base de datos, Big Data, porque al final necesitamos recuperar toda esa cantidad de datos, y lo que te ofrece esta herramienta es bastantes capacidades en una sola herramienta, básicamente. Te permite almacenar datos, o bien porque tú los cargues, o bien porque los cojas de fuentes externas, analizar estos datos, luego crear un análisis predictivo, que sería el modelo final, luego servicio cloud, porque al final todo esto no deja de estar en la nube, y no tienes que tener tú una infraestructura para ello, una vez que se publica este modelo, al final es accesible vía API REST, que hay dos modos en este caso, o bien tú preguntas y te responde directamente, o le identificas un blog de Azure y lo que pones ahí todas tus peticiones, y te va a dar la respuesta en otro blog de cada una de ellas. Y por último, es capaz de integrarse con código Python o R. Ahora vemos un poco más de detalle. Un concepto importante en Machine Learning Studio, básicamente es el concepto de experimento. Experimento no deja de ser como un proyecto o una prueba que estás haciendo en ese momento. ¿Qué pasa con esto? Al final, esta herramienta lo que te permite es mover cajas, arrastrarlas a un lienzo o en algún sitio donde tú quieres hacer tu experimento, y hacer un flujo entre ellas. Ahora veremos un poco los pantallazos de esta. ¿Qué llamamos en este caso? Llamamos un experimento válido cuando partimos de una base de datos, siempre. Es decir, tienes que tener al menos un conjunto de datos, y luego un módulo, que sería cada una de las cajas, que haga algo con esos datos. Luego, todos los datos solamente se pueden conectar a módulos, es decir, no puedes conectar datos a datos. Por otra parte, los módulos pueden estar conectados a otros módulos o a otros datos. Luego, la entrada de los módulos siempre tiene que tener en algún momento un punto de conexión con los datos. No vale que venga de un módulo aislado o que no tenga nada porque no ejecutaría nada. Y por último, se deben fijar los parámetros óptimos de cada uno de estos módulos. Es decir, se deben configurar. Vale, pues vamos a empezar un poco este proyecto. En este caso, imaginaos que nos hemos cansado de ser vengadores y lo que decidimos hacer es ser contables. Entonces, vamos a intentar resolver un caso de uso en el que queremos predecir las ganancias de este año, por ejemplo, dadas unas características de las personas. Vale, para ello empezamos con el panel de control, que sería nada más empezar que nos vamos a enfrentar. Esto estaría vacío. Como veis a la izquierda, se pueden definir proyectos, se pueden definir experimentos. Luego, servicios web, que es una vez que ya has terminado todo tu experimento, tú lo publicas y eso sería lo que se convertiría en un servicio web. Luego están los cuadernos o notebooks de Jupyter para ir programando y poder probarlo en cada momento. Datasets, que serían todas estas fuentes de datos que bien, ahora veremos, o coges las muestras que ya te proporciona Microsoft, o si no, las subes tú directamente. Luego, los modelos entrenados, es decir, una vez que te lo ejecutas, antes de crearlo un servicio web, lo conviertes en un modelo predictivo y por tanto se incorporaría aquí. Y por último, la configuración. Vale, entonces, dado un experimento, podéis ver que en este caso no tenemos ningún experimento porque lo vamos a empezar ahora, pero también se podría llegar a seleccionar las muestras para ver otros experimentos que ya hayan creado desde Microsoft u otras personas que han querido publicarlo. Esto es el ejemplo en el que podéis ver las muestras, así como en los datasets, también tendríamos unas muestras que ya nos proporcionan, que es el caso que vamos a utilizar. Vamos a elegir unos datos que ya están subidos para hacer las distintas pruebas y vamos a crear una prueba de esta predicción de los beneficios. Para ello empezamos a crear un experimento. En este caso, como no queremos coger un experimento que ya hayan subido, vamos a crear uno nuevo. Entonces, le presionaríamos sobre el new, que no sé si habéis visto anteriormente, perdón, pero está aquí, en pequeñito, si no lo veis, lo siento. Y daríamos a un experimento en blanco porque vamos a empezar desde cero, como veis a la izquierda. Esto sería lo primero que veríamos, sería a la izquierda toda la clasificación de módulos que podemos utilizar. En el centro sería el lienzo o el panel vacío donde todavía no hemos arrastrado ninguno de los componentes y a la derecha donde se van a ir configurando todos los parámetros de cada uno de los módulos. Esto que veis a continuación son las clasificaciones o los tipos de módulos que existen. No vamos a entrar mucho en detalle, pero podéis ver que al principio están todos los datasets que se han ido subiendo. Luego está la posibilidad de convertir ese dataset a otro formato directamente. La entrada y salida para poder introducir elementos nuevos o quitarlos. Y luego la parte de transformación de los datos. En este caso de transformación de los datos nos va a servir bastante de ayuda porque es la parte de preprocesamiento que comentábamos anteriormente. Es decir, es necesario quitar los missing values, es necesario quitar columnas que veremos también en Future Selection que no nos interesan o cualquier cosa o cualquier tratamiento que se quieran hacer con los datos antes de elegir el modelo. Luego ya empezaríamos con modelos predictivos propiamente dichos que serían los de Machine Learning. Luego hay herramientas propias de OpenCV para el tratamiento de imágenes o de Python o de R para incorporar código propio con ciertas limitaciones. Pero bueno, al final no deja de ser flexible para que tú puedas incorporar nuevos elementos. Luego funciones estadísticas, análisis de texto, series temporales, otros servicios web que ya estén publicados que puedes incorporar. Y por último, cosas deprecadas que no vamos a entrar en detalle. Vale, ahora vamos a elegir un dataset que sería el censo en este caso con las ganancias de cada una de las personas para intentar predecir algo. Entonces, en este caso vamos a cargar los datos. Hemos ido a la izquierda a las muestras de los datasets porque no tenemos nada cargado sino también podríamos acceder a ello y arrastramos la caja y la ponemos en el centro. Esa caja ahora ya representa los datos, el dataset en sí. Podríamos presionar al botón derecho sobre el circulillo, bueno, en realidad si le das en la caja también puedes llegar hasta aquí, pero básicamente te da la posibilidad o bien de descargártelo o de visualizarlo. En este caso vamos a visualizarlo para saber de qué estamos hablando. Aquí, bueno, no cabe todo, pero básicamente como veis hay 32.000 filas, es decir, datos de usuarios de 32.000 registros, 15 columnas, es decir, las características que vamos a utilizar son 15 y lo que queremos predecir, hemos dicho, son los beneficios, que sería el income, que sería la última columna. En este caso podéis ver más detalles de estas columnas, en este caso hay pocas, pero básicamente son dos posibles valores, menor o igual que 50 o mayor que 50. No predeciríamos un valor exacto sino más o menos esos dos rangos. En este caso no tiene ningún campo vacío, o sea que tampoco va a dar problemas y sobre todo esto, siendo la clase, tiene que estar etiquetado, es decir, no podemos aprender de algo que no está etiquetado en este caso. Hay problemas también de aprendizaje no supervisado, pero estamos en un caso de aprendizaje supervisado. Y por último, bueno, por último de la parte de los datos, vamos a empezar con el preprocesamiento de estos datos. Antes de elegir un modelo, como hemos dicho, tenemos que limpiar estos datos. En realidad están bastante limpios, pero bueno, el flujo que se seguiría sería este mismo. Hay muchas cosas que podéis elegir, este es un caso muy sencillo y como vais a ver no va a dar muy buenos resultados, pero para que veáis un poco el comportamiento. Como queremos preprocesar los datos, lo que hemos puesto a la izquierda en Data Transformation es, hemos cogido la caja de Clean Missing Data. Es decir, en este caso lo configuramos, hay muchas formas de configurarlo, pero les vamos a decir que elimine todas las filas en las que haya Missing Values. En este caso hemos elegido que tenga en cuenta todas las columnas, pero se podrían elegir un subconjunto de ellas. Por otra parte, vamos a ver, viendo los datos, como veis aquí, bueno, esto habría que analizarlo en detalle, pero básicamente tenemos información del estado marital, luego la relación de si estás casado o no, un poco de eso, y también aparte el sexo, o el género, básicamente. Entonces, es casi, al final, entre el género y la de marital status, más o menos podría llegar a inferir esta columna de relación. Entonces, lo que hemos decidido es quitarla. Básicamente vamos a intentar reducir el tiempo de procesamiento y para que no le confunda más con este campo. Entonces, hemos elegido un módulo que elige las columnas con las que nos queremos quedar, y en este caso le estamos diciendo que se quede con todas las columnas, excepto la de Relationship, que nos la queremos cargar. Entonces, básicamente, ahora hemos seguido este flujo, a la derecha saldría la configuración si seleccionasen, y lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Podemos ejecutarlo tantas veces como queramos, y básicamente veis que se ha ejecutado por este tick. Está en ello, por eso este todavía está procesándolo, pero básicamente lo que hemos hecho es darle al botón de run que saldría cuando no está el stop. Una vez que hemos hecho esto, ya habremos preprocesado estos datos. Entonces, una muestra de ellos es que ahora ya solamente tiene 14 columnas en lugar de 15, y ya la de Relationship ya no aparece. Entonces, hay muchas más cosas para preprocesar estos datos, sin embargo, una de las cosas más importantes es la partición de datos. Sabiendo que tenemos un conjunto X de datos, es necesario sí o sí partirlo en dos conjuntos, el de entrenamiento y el de evaluación. No podemos usar únicamente un conjunto, porque si luego evaluamos con lo mismo que ha entrenado, nos estamos engañando, porque está claro que eso lo ha aprendido. Lo que queremos ver es que si tú has entrenado con un conjunto cualquiera, si tú le das datos nuevos con usuarios nuevos o cualquier otro caso, ver cómo reacciona, ver cómo va a funcionar en la realidad. Entonces, para eso vamos a incorporar el módulo de Split Data, y lo que tenemos que decirle a la derecha es el porcentaje que queremos que coja para entrenamiento y para validación. Va a dejar, como veis, este es el primer módulo en el que tiene dos círculos de salida, y va a poner aquí el porcentaje que definamos y aquí el restante. Es decir, un 80% a la izquierda y un 20% a la derecha, que esto es la elección que hemos querido hacer. A continuación, elegimos el modelo. Ya más o menos hemos preprocesado los datos, lo hemos particionado para elegir los datos de entrenamiento y de validación, y ahora elegimos el modelo. Aquí he elegido uno, que sería para la clasificación. Es un problema binario, porque solamente habría dos clases que predecir, pero como os decía, la idea es cogerlo con cierta lógica para abreviar tiempo, pero en el peor de los casos podríamos llegar a poner todos y ver cuál da mejores resultados. En este caso, hemos cogido un SVM de dos clases, y lo que se hace es, se elige el modelo a la izquierda, y ahora empezamos a entrenar y a puntuar en ese sentido. Es decir, añadimos el componente de TrainModel, a la derecha lo tenemos que configurar, o sea, nos está poniendo un aviso de no está configurado, porque tenemos que definir cuál es el campo que queremos predecir, es decir, cuál es la clase. En este caso, como son los beneficios, pues metemos income. Y por último, el ScoreModel. En este caso, ya tendríamos un modelo, no está evaluado, porque esto lo único que te da es como el resultado de una ejecución. Entonces, lo vamos a ejecutar, y simplemente, si visualizamos el ScoreModel actual, te va a decir la predicción que ha hecho para cada uno de ellos, es decir, tendrías a la izquierda el correcto y a la derecha, o sea, tendrías aquí lo que tenías anteriormente, porque necesitas evaluarlo con datos, bueno, en este caso, bueno, ahora os lo digo. Y luego, una es el predicho y otra las etiquetas reales. Pero como veis, que no os lo he comentado, en este caso, en la evaluación, ha metido ya los datos de validación. Es decir, la forma de hacerlo es, sabiendo que están etiquetados, yo predigo y lo comparo con lo que tengo en realidad. Entonces, hasta ahora no ha sacado estadísticas más que el hecho de los resultados, que es lo que veíamos aquí de las dos columnas. Sin embargo, para poder hacer un análisis un poco más detallado de estos resultados, entra a juego la evaluación. Metemos el componente de EvaluateModel, que, bueno, se ve pequeñito, y lo que damos también al botón derecho y visualizar una vez que lo hemos ejecutado. En este caso, te da distintos gráficos de resultados, como la curva ROC, que te puede dar cierta información de si está más cerca al 1 o no, u otros detalles, o sea, como veis aquí, de otros datos o métricas, como la precisión F1, la curva C, falsos positivos, negativos, etc. Como veis, no es bueno el modelo, porque al final debería estar bastante más arriba, a lo mejor un 90% como mínimo. Menos de un 50% está claro que es algo aleatorio. De hecho, saldría mejor resultados casi haciéndolo aleatorio. Así que, en este caso, vamos a intentar también que tenga buenos resultados. ¿Qué podríamos hacer a continuación? Como no sabemos, no nos gustan los resultados, vamos a elegir otro modelo. En este caso, elegimos otro cualquiera, una regresión logística, y lo que hacemos es, igual que esto se mantiene, los datos anteriores, meteremos el nuevo modelo con su entrenamiento y su score, y lo que hacemos es que al método de evaluación le llegan las dos salidas de score. Le llegan la del modelo antiguo y la del modelo nuevo, porque queremos comparar cuál da mejor resultados de las dos. En este caso, como veis, es el rojo el de la derecha y el azul el de la izquierda. Bueno, mejora un poco, pero aún así tampoco es que sea muy allá. De hecho, en este caso, seleccionamos una de las dos y es la información que nos va a mostrar abajo. Y, por tanto, ahora vemos que ha subido un poco, pero sigue en 75%, por tanto, no es muy bueno. Pero suponed que nos vale, porque es solamente un análisis estadístico y ahora no vamos a hacer mucho más. Entonces, lo que queremos hacer ya es crear el modelo predictivo. Es decir, queremos que ya sea final para que sea accesible por otros, o sea, vía API o lo que sea. Entonces, presionamos abajo sobre, bueno, será un web service, entonces se crearía ya la primera parte, vamos, del servicio web. Que sería lo que veíamos aquí abajo en Predictive Web Service. Y lo que va a hacer esto es transformar un poco el flujo que habíamos definido. Ahora va a tener una entrada y una salida del web service. Y si os dais cuenta, más o menos, ha modificado ese modelo en una caja ya de modelo, o sea, que lo ha entrenado, vamos, lo ha metido en la caja de entrenamiento, que ahora os lo enseño, y además ha incorporado transformaciones para que no se tengan que volver a hacer continuamente. Las ha agrupado en la caja de Apply Transformations. Como os decía, los modelos entrenados, ahora ya aparece el de nuestro ejemplo, ¿vale? Que antes estaba vacío. Y por último, lo desplegaríamos y ya sería accesible vía web. Entonces, en este caso, le hemos dado, en el ejemplo anterior, le hemos dado a Deploy Web Service. Y por tanto, ya lo habría desplegado. En este caso, nos ofrecen dos vías para probarlo, o bien en modo pregunta-respuesta, o bien en modo batch, que sería, como os comentaba, del blob storage, que permite meter ahí unas cuantas para probarlo de golpe. En este caso, si le damos a test en la parte de pregunta-respuesta, podríamos llegar a meter aquí un ejemplo de usuarios y nos daría las predicciones. Pero bueno, en esto ya no habría nada más. Entonces, solo como conclusiones, me gustaría que os quedárais que al final esto proporciona bastantes medios para resolver problemas que antes no podíamos ni imaginar y que en realidad se puede sacar bastante valor de ello. Así que yo quiero que se os quite un poco el miedo para entrar en este, o sea, trabajar con ello. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta que tengáis. Gracias. 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 Gracias.